Bienvenidos a Momovipro, a nuestra sección Amo Mis Blogs. El tema de hoy, ¿qué es un blog? ¿Qué es un blog? Mucha gente dice tener un blog, otros están haciendo uno. Tú quieres hacerte uno, pero no sabes qué es. Te explico, un blog es un tipo de página web donde tú publicas sobre lo que quieras. Es fácil y divertido compartir a la gente tus intereses y lo que sabes, pero siempre hay que tratar con algo nuevo. Interesante, curioso, científico, para que se genere expectativas que se traduce en lectores para tu blog. El apoyo de otros bloggers no es malo. Puedes tener un blog relacionado con cocina y una persona que habla de turismo se vincula con tu blog y ambos se ayudan. También es bueno comentar en otros blogs y que ese otro te comente a ti. Los comentarios en los blogs ayudan a que aclares tus contenidos, a que los mejores y desde luego a que se vea que hay gente que te está leyendo y que te comenta, por supuesto. Un blog permite que escribas tus ideas alrededor de un tema. Si deseas que te lea un público determinado, por ejemplo, un pastor evangélico, escribe su blog y se lo comparte a todos sus feligreses, las personas que asisten a la iglesia. Un entrenador deportivo se lo comparte a sus deportistas, un profesor se lo comparte a sus estudiantes, etc. Nadie escribe para que no lo lean. Y te preguntarás, ahora ya sé que es un blog, ¿qué es lo que necesito para hacer uno? Lo primero que necesitas es una PC, tableta o dispositivo para escribir. Lo siguiente, un sitio de alojamiento de tu blog. Hay muchos, gratis. Escribes en Google, por ejemplo, blog gratis y prepárate para la lluvia de opciones que vas a tener. Nosotros en Momoviprotas recomendamos, obviamente, Blogger o Wordpress, que son los más comunes y diríamos los más sencillos de usar. Pero hay muchos otros también que no te va a costar trabajo, más que ir siguiendo las indicaciones que te dan y empiezas a escribir e inmediatamente abres la página. ¿Qué más necesitas para hacer un blog? Necesitas conocimientos, ideas, experiencias de temas particulares sobre lo que escribirás. Por ejemplo, una persona que ha aprendido a hacer bonsai, quiere escribir cómo se hacen los bonsai. Y empieza a escribir acerca de eso, ese es su conocimiento particular. Otra persona sabe hacer crochet y empieza a escribir cómo se hace crochet. Cada uno habla de lo que sabe, no vas a escribir un blog de lo que no sabes. Y finalmente, ¿qué necesitas? Necesitas tiempo, tiempo, tiempo. Escribir lleva tiempo. Promocionar tus escritos también lleva tiempo. Y desde luego, hacer las cosas bien hechas lleva tiempo. Un blog bien escrito y con dedicación se nota. Porque implica una inversión de tiempo por parte del bloguero. El bloguero es la persona que escribe un blog. Esta especie de bitácora de la que estamos hablando es un espacio para expresarte por escrito y para informar de temas específicos. Abajo de este video te voy a dejar una serie de blogs, un listado para que los visites, para que veas los diferentes estilos, cómo se diseñan, cómo se distribuyen los blogs de acuerdo a temáticas. Gracias por estar, te invito a suscribirte, a compartir, a darle un me gusta y gracias por tu apoyo. Nos encontramos en el próximo video.